Así como la canción se divide en dos, el producto como tal a la hora que sale al mercado y es editado se divide también en otros dos. Y ahorita voy a llegar allá. Pero sí ocurre muchísimo. La gente pide hoy en día sobre todo porcentaje del publishing y ahorita te voy a explicar eso cuando lleguemos a ese punto. ¿Ok, mi amor? Dime mi corazón. Sube la voz para que te oigan todos. ¿Están bien? Si sienten que se aburren me dicen porque sé que es muy técnico y estamos metiéndonos en cosas un poquito más profundas. ¿Ok? Buena tarde, Erika. Acá, al final. Sí, es que acá me preguntaron también, primero. ¿Primero las damas? Por favor. Vale. ¿Qué tal? Gracias. No, la pregunta, Erika, es que cuando se te acerca una persona, oye una composición tuya y te dice mira, yo tengo un medio para llegar a tal grupo, me mandas la canción, las canciones ya están registradas, están registradas en el library, tú sabes, el copyright allá en la biblioteca de Washington. ¿Piensas que eso es algo seguro de realizar? Sí se hace, sí se hace, pero todo lo que te digo, todo siempre que vayas a hacer algo con alguien adicional, eso tiene que estar por escrito, ¿ves? Y tiene que estar registrado. Existe el finder's fee, ¿no? Que es cuando una persona tiene el contacto y de pronto ella te dice, mire, yo tengo el contacto, yo te meto la canción, pero me toca tanto. Y te pueden pedir algo fijo o te pueden pedir un porcentaje sobre la canción. O te pueden pedir publishing sobre la canción, que es la parte editorial a la que voy a llegar en un momento pronto. Para cuando explique, primero quiero explicar cómo llegamos, cómo se termina todo el círculo de la canción, para luego cuando la canción va a salir a la luz, cuando va a ser editada, cómo se divide. Porque se sigue dividiendo, esto es un pastel de mil pedazos y todo el mundo se queda un pedacito. Dime mi amor, discúlpame. Buenas tardes. El porcentaje de los acuerdos, ¿se hace de manera verbal o hay que fijar un contrato por medio de abogados para cubrirse? No, que abogado no iba tanto, no. Mira, calma. Mira, no. Cuando hay ética entre autores que trabajan comúnmente juntos, y tú sabes que es una persona que no te va a faltar a su palabra, yo regularmente no firmo nada porque ya yo tengo una empresa también detrás. Yo soy compositora de Sony ATV, Estados Unidos hace muchos años ya. Entonces cualquier cosa que yo haga, automáticamente la envío y automáticamente ellos mismos la registran. Ya yo no necesito registrarlas. Pero cuando tú no tienes una empresa que está haciendo ese backup, es importante que primero, lo primero que tienen que hacer, porque uno no sabe qué lagarto hay en la calle, es registrar la canción. Y si la escribiste con alguien más, registrarla primero entre ustedes dos. Tú puedes hasta hacer un papelito entre ustedes dos, que digan, mira, la canción tal, la hemos escrito fulano de tal, porcentaje tanto. Y eso, ¡pup!, lo envían. Y yo aquí no estoy letrada con respecto a eso. No sé si el señor Carrillo esté por aquí, que es abogado de entretenimiento. No sé si llegó. Pero no sé realmente en Panamá cómo trabajan a la hora de registrar canciones. No sé si ustedes me puedan decir. Porque en Estados Unidos, yo cuando vivía aquí, las enviaba a la librería del Congreso, a los Estados Unidos. No sé si aquí exista ya, o esté tan avanzado en la parte de derecho de autor en registro. Una oficina en el Ministerio de Comercio e Industrias. Bueno, si puedes eso, compartirlo con el resto de la gente, porque ahí sí yo estoy un poquito crudita. Yo te puedo contar más o menos cómo trabaja donde yo me muevo. Pero, ¿podrías ampliarnos un poquito con respecto a eso? Sí, en el Ministerio de Comercio e Industrias hay un lugar para registros, tanto de canciones como letras. Es un formulario, es muy económico, sale entre 5 y 10 dólares más o menos. Y bueno, está abierto para todo panameño y extranjeros también. Gracias. Pero también existe, yo las tengo registradas. Muchas gracias. Gracias, Edith. Lo que dijo aquí el compañero, sí existe la Oficina del Derecho de Autor. Uno registra ya sea un fonograma, que sería entonces el trabajo más o menos completado. O puedes hacer un registro literario de solamente tus canciones y la letra. Tú le puedes agregar los acordes y todo lo demás, pero es un cuadernillo básicamente que entregas. Después de eso, entonces, tú puedes hacer online en la página web de la librería del Congreso, puedes hacer todos tus registros de aquí desde Panamá y ellos te mandan tu certificado de que registraste hasta, no sé cuál es el límite, 40, 45, 50, por un fee de 35 dólares a tu tarjeta de crédito. De un solo tiro, claro, así es como funciona. Así es como es. Hay un formulario pequeño que se llama Short Form PA, ponen la cantidad de canciones que quepan allí, se envía lo que quepa dentro de hoy en día. Bueno, antes era un CD. Ahora ya lo que quepa me imagino que ya se puede hacer online también. Es muy importante también, y ahí vamos a llegar al demo. Es que como estamos conversando, están saliendo otros temas que vienen en camino. Pero lo que quiero es irme con la parte básica primero para ya de ahí poder seguir avanzando. Entonces, necesito que vayamos quedando claros en cómo pasa eso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, yo soy parte de CISAC. Existen tres organizaciones que se encargan de recolectar la ejecución pública, que es lo que haría la SPAC aquí. ¿Conocen bien lo que hace la SPAC? Eso sonó como irónico. Pero bueno, antes de llegar allí, les quiero contar lo siguiente. Las formas también, no sé si aquí por ley se podría hacer, pero regularmente en los Estados Unidos, si yo hago una obra, yo grabo un demo, y ese demo, junto con la letra, los acordes, si me interesa también guardar la armonía, me lo mando a mí mismo por correo certificado. Y eso ante un juzgado es completamente válido. Tiene que estar sellado, y atrás, en el sello, tiene que tener la fecha, muchas fechas, del momento en que fue hecho. Y no se puede abrir más nunca. Si el día de mañana hay un plagio, hay un problema con ese tema, entonces tú lo presentas al juzgado, y se supone que eso tenga la suficiente fuerza para defenderte por la fecha en la que fue sellada. ¿Ok? Dime, mi amor. Mire, yo hace muchos años atrás tuve la oportunidad para escribir... No te escucho, mi amor. Que hace muchos años atrás tuve la oportunidad para escribir con Willy González, pero cuando le llevé la canción, Willy González no me quería dar el derecho de autor, me quería comprar la pieza como quien compraba un carro, o sea, y no le vendí. En estos días fui a una casa disquera que estaba necesitando canciones para un cantante, el señor me dijo que necesitaba tres canciones, yo le llevé cuatro, me quiso comprar las cuatro canciones, me pidió que le dijera cuánto quería por cada canción, entonces yo le dije no, que no la quería vender por así, por dinero, porque eso son cosas propias de uno, entonces él me dijo que por porcentaje después, ahora en estos días, hace como unos meses atrás, estaba Madelo Ruiz aquí, yo le entregué una canción a Madelo Ruiz, pero no hice ningún arreglo con él, él solamente me dijo que le mandara la melodía para él escuchar la letra, con la canción, porque se llevó la letra. El demo, dices tú, ajá. Y no sé en realidad si eso funciona de esa manera. Fíjate, hay que darle seguimiento a todo lo que uno hace. También depende, al principio cuando uno quiere mostrar sus canciones, pues se las muestra a todo el mundo, mientras tu canción está registrada, corazón, porque a eso vamos. Bueno, si tu canción está registrada y tiene una fecha de registro que sea fiel ante la ley, el día que pudiera pasar algo, tú estás cubierto, tú debes estar cubierto, porque la otra persona no tiene cómo demostrar que la hizo antes que tú. Incluso en Word, hoy en día, cuando uno hace las canciones en la computadora, el registro de la computadora te guarda cuando hiciste el documento. Señores, ¿hay alguien conversando por allá o son ideas mías? Exacto, les iba a decir que para los que estamos aquí concentrados. Entonces, una forma, correo registrado, pueden averiguar si eso en Panamá también funcionaría según la ley. Dos, un documento notarizado también puede funcionar. La librería del Congreso, que es lo que acabamos de mencionar, que se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Para quien no sepa lo que es la librería del Congreso, es una librería enorme que existe en Washington, D.C., donde uno envía distintos tipos de obras, desde scripts para cine, como canciones, como libros, lo que quieran. Ustedes pagan un fee, como dijo ella hace un momento, se llena online, se envía, y ya tú sabes que eso está registrado en esa librería, y lo tienes registrado mundialmente, porque también puede ser que el día de mañana le muestras una canción a alguien más fuera de la legislación panameña y puede haber una sorpresa. Entonces, es interesante poderlo hacer porque es fácil de hacer. La sociedad de autores y compositores, en este caso, por ejemplo, ya voy contigo, mi amor, en este caso, por ejemplo, yo soy CISAC. En Estados Unidos existe CISAC, ASCAP, BMI, y recientemente es CAE, que ya está abriendo por todos lados. Ahí tengo a mi director musical que está con nosotros esta tarde y que también vamos a invitarlo en un ratito para que diga algunas cosas con respecto a producción y composición. Entonces, José Domenech, perdón. Entonces, ¿qué pasa? A veces yo escribo una canción y mi publishing company, que es Sony, se la envió, apenas la hizo, y ellos automáticamente hacen el registro y lo envían directo. También ellos están en conjunción con la empresa de ejecución pública. Entonces, automáticamente queda registrado el tema en ambas partes. También se puede hacer por ese lado. Ustedes, no sé si aquí funcione, pero pueden también, una canción que ya esté terminada, enviarla a la SPAC con los autores de la misma, con el demo o lo que sea. No sé cómo sea aquí, si es de una forma que es usual, pero en los Estados Unidos es una forma también de poder registrar. Y está el publishing o la editora, que es lo que les dije. Cuando ya tienes una compañía editora detrás de ti, entonces esa compañía, apenas tú le entregas la canción, ya con los porcentajes, con el demo y todo, ellos se encargan de registrarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!